...pocionado a la policía un prototipo de detective androide, aunque el departamento lleva años... ...utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a Ojo a desempeñar un papel activo en una investigación criminal. Nos hemos puesto en contacto con Tiberlake, pero... ...nos acercamos a la estación de Perth. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, chicos, pues parece que continuamos directamente con el... con esta historia. Vale, busca el graffiti. Amigo, ¿tiene unas monedas? A ver, aquí hay una revista. No me sorprende. Parece que sí lo hizo. ¿Sí? Lo sé. Qué locura, ¿no? Vale, teníamos un graffiti ahí y el otro no tenemos ni idea. Supongo que tendremos que salir de aquí. Busca el graffiti. Pues tiene que ser aquel del fondo. No puede ser otro. Correcto. Bien, tenemos el segundo. A ver, ¿qué le echa un ojo? La cara de un león. Un ojo. Un ojo. Sí. Vale, tiene que ser por aquí Hay que tener en cuenta que ahora Tiene que actuar como una persona No puede actuar como un androide Vale, lo tenemos cerca Es ahí Y veo el código Un poquito más cerca Símbolo número 1 Y el 2 Vale, ya lo he visto Es allí al fondo ¡Gracias! 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 No quiero mucho, solo para una taza de café. Yo creo que tiene que ser por aquí. A ver un momento ahí adentro. No, ahí no es. No. Hay que estar hacia atrás. No, no, no. No, no, no. No creo que sea la vuelta de ahí, del garaje. No, ahí no se puede. Bueno chicos, como es solamente buscar lo que son grafitis. No quiero estar tirando de la habilidad de... De ver a dónde tengo que ir. Ahí está. Mira, 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 mira dónde están. Bien, tenemos dos. Y el otro ya lo he visto. Pasa, está tapado con ese tablón, tío. Mira, está ahí. y vamos a esperar. Mira, mira. ¿Puede ser aquí? No creo yo que sea esa trampilla. Por favor, ¿me ayudan? Uno, dos... Y tres. Bien, tenemos uno. Claro, desde aquí no puedo, tío. A ver si lo puedo pillar. Vale, pero tengo un problema. Veo dos, y creo que eran tres. ¿Dónde está el tercero, tío? En la cara de la persona no lo veo. Y aquí tampoco. ¡Puco! 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 ¡Mírale, tío! ¡Para verle, madre mía! Ese sigue el edificio. ¡Puco! 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 A ver, echamos un vistazo. A ver, echamos un vistazo... Hay que buscar una bujía. Ahí está Uno Dos Y tres 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 Y tres